La Municipalidad de San Vicente invita a toda la comunidad a participar de la Feria Productiva Raíces de Tahuatahua 2015 los días 6, 7 y 8 de noviembre a contar de las 10 de la mañana en nuestra Plaza de Armas. Podrá disfrutar de artesanías, gastronomía, repostería y productos de nuestra tierra en la primera versión del Mercado del Campo. Abierto sábado y domingo, no te quedes fuera de este gran acontecimiento. Te esperamos. Gracias por ver el video.